¿Quién debes de contar para completar el censo? Debes de contar todas las personas que viven en tu casa o en tu apartamento. Eso quiere decir que si los padres de tu esposo viven ahí, debes contarlo. Si tu sobrina vive en la misma casa, debes contarla a ella. Y si tu primo menor vive en el sótano por unos meses a la vez y estará quedándose contigo desde el primero de abril, debes contarlo. Cuenta a todas las personas que se estén quedando o viviendo contigo el primero de abril, el día que el censo será conducido. Es importante de que todos sean contados. Los resultados ayudan a asignar más de 675 billones de dólares en fondos para servicios necesitados en la comunidad. Participe en ayudar a su comunidad y completa el censo. Solo toma unos 10 minutos y se puede hacer en línea, por teléfono o completar a mano y enviar por correo. Empezarás a recibir información sobre el censo en el correo, empezando el 21 de marzo.